Esta nota melodiosa Esta nota melodiosa Esta nota melodiosa Esta nota melodiosa Que salen de mi acordeón Que pa' que bailen tensón De esta charanga sabrosa Que bonita inspiración Dice una muchacha nueva Lo mismo dice una vieja Yo con treinta años menos Yo no yo sé de otra cosa Como goza medio mundo Con el ritmo de la goza Y bailar Y gozar Y bailar Y bailar Charanga Y gozar ¡Vaya, Bando Luis! ¡Ibice! ¡Muchas gracias, Arjona! ¡Vaya, Bando Luis! ¡Ibice! ¡Muchas gracias, Arjona! ¡Arjona! ¡Para ti con cariño!